Interés entre los transeúntes causó la gran presencia policial en las inmediaciones de la Plaza Prat. Más de 40 efectivos pertenecientes a la subcomisaría motorizada de Bajo Molle y a la primera comisaría de Iquique formaron ante la presencia del general y jefe de la primera zona de carabineros. El servicio de ellos es bastante sacrificado, pero en beneficio de la comunidad y tratar de prevenir los delitos. La obligación primaria obviamente es la parte preventiva que nos corresponde a nosotros como institución, pero aquí hay varias instituciones que tienen que hacer su parte y también principalmente la comunidad que nos tiene que ayudar a prevenir los delitos. Otro tema, respecto al aniversario institucional, el próximo 27 de abril el oficial anunció que de acuerdo a las disposiciones, este año la conmemoración será austera. Vamos a focalizar nuestras actividades en los TDEUM y en el desfile del día 27. Principalmente esto se debe a raíz de la muerte de nuestros carabineros que hemos sufrido en la frontera y uno recientemente en Santiago y los otros adheridos a la desaparición y fallecimiento de algunos compatriotas en la ciudad de Copiapó. La disposición se tomó de acuerdo al trabajo del gobierno de focalizar todos los esfuerzos en la reconstrucción de Atacama y el apoyo a las víctimas de los temporales.